Hubo varios de los compañeros, incluyéndome a mí, que no estuvimos de acuerdo con algunos rubros, con algunas partidas. Nos pareció que le hizo falta más corte social al presupuesto. Hicimos esas observaciones, los señalamientos a las partidas, algunas muy desproporcionadas. Pero a fin de cuentas el presupuesto se aprueba con una mayoría simple. Sin embargo, vamos a estar al pendiente de realizar algunas modificaciones. Sabemos que existe un margen del 20% que puede ser modificado también por acuerdo de Cabildo y vamos a esperar. Mira, servicios públicos tan solo en la cuestión de mantenimiento de alumbrado se quitó esa partida. Hubo un aumento mínimo que se tiene y ahorita es uno de los principales servicios que como...